¿Qué es la presencia de los integrantes del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional? ¿Qué se trata del tema del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional? Para hablar yo, para hacer una pequeña introducción, es la defensa, en lo inmediato, el tema fundamental de la red troncal navegable, en todos sus aspectos. Obviamente, ante todo y ante la crisis ecológica que hay en el Paraná, considerar al Paraná como un todo vivo y no solamente como un canal de navegación para que algunos se llenen de miles de millones de dólares. Y bueno, desde que se inició el tema de la privatización con el decreto 949 del 2020, de algunos de los servicios, del manejo de los puertos, del manejo del dragado y del balizamiento del campo popular, se inició toda una movida para defender los derechos de todos los argentinos y poder gestionarlo desde el Estado. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola Héctor, muy bien. Encantado de volver a estar en Rebelde por Malvinas. Y vas a volver a estar más todavía. Aquí en la radio Rebelde, que es una radio que tenemos mucho. Hola Hipólito, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a vos Héctor, a los compañeros ahí del equipo y al resto de la gente que está obviamente del otro lado, ¿no? Dos integrantes del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional en un programa soberano, como es el nuestro. Un programa malvinero, así que mucho más no hay que decir, ¿no? ¿Cómo aprecian el tema de esta lucha por los intereses de nuestro pueblo argentino en la red troncal navegable? ¿Cómo lo ven a la actualidad? Bueno, primero expliquemos un poco a la audiencia que es red troncal navegable o vía navegable. Además, nos referimos centralmente al sistema pluvial Paraná-Paraguay, que tiene una extensión de 3.400 kilómetros y lo considera más común todo, y que afecta de forma directa a siete provincias argentinas y a cinco países. Estos son Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. Bueno, como Bogotá habías anticipado, el Movimiento Federal tiene eje en eso. Nace primero con varias temáticas y el tema central de la soberanía nacional en su conjunto. Y después, este año, tomamos exclusivamente, aunque sea por un buen tiempo, el tema este porque es de vital importancia para el presente y para el futuro de la Argentina. Sí, sin duda alguna. Ahora bien, todo conflicto tiene que ver con quiénes tenemos del otro lado y cuáles son sus pretensiones, y quiénes somos nosotros y cuáles son los objetivos que sostenemos, ¿no es cierto? El problema que tenemos acá es una enorme riqueza en minerales, en combustible y en granos y derivados de los granos, que no es fiscalizada, donde con una sola declaración jurada alcanza para establecer qué es lo que van en las barcasas de la flota paraguaya, y donde no se tributa, entonces es lo que siempre ha querido este capitalismo periférico que sufrimos, que es un viva la pepa, ¿no, Hipólito? Exacto, Héctor. A mí me gusta siempre puntualizar con algunas cuestiones. Para mí nosotros no podemos seguir escudándonos con respecto a ese famoso correlato de fuerzas, que siempre nos es desventajoso, ¿no? Obviamente que cuando uno empieza a atrasar esta lucha, sabe que de enfrente tiene a grandes corporaciones, a grandes multinacionales, y por qué no también a países completos con sus distintos acolombrados de potencias, de bancos y de un montón de cosas que están detrás de toda esta cuestión, porque hay plata, ¿no? Pero bueno, nosotros me parece que como militantes, como referentes de este espacio, como vos bien decías, del Movimiento Federal por la Soberedad Nacional, en este caso tanto Santiago como yo también somos partícipes e integrantes de Populismo acá, me parece que es hora de defender estos derechos, ¿no? Estas cuestiones que son tan pero tan importantes para el conjunto del pueblo argentino. Ya supimos, ya vimos lo que fue la década menemista de entrega, y efectivamente nosotros algunas cosas que están transitando en el día a día de hoy, lo sentimos con cierto dejo, con cierto dolor. Tal es así que, bueno, la otra vez nosotros, como agrupación, como Populismo acá, y en mi autonomía, expresamos una carta que le hicimos llegar al presidente, en donde manifestaba justamente estas cuestiones que vos estabas planteando, Héctor. Me parece que es momento de volver a defender nuestra soberanía nacional, de recuperar estas vías navegables que Santiago recién bien mencionaba. Obviamente que el emblema es el río Paraná, pero no se acaba solamente en el río Paraná. Y creemos absolutamente, muy poquito, que la lucha se reduzca a si se hace o no se hace el canal de Magdalena, el cual sí nosotros obviamente reivindicamos, defendemos, creemos que es necesario que existe y que se haga, pero me parece que la lucha va mucho más allá que eso, ¿no? Sí, sin duda alguna. El problema que tenemos es que el plan multinacional sobre lo que ellos llaman la hidrovía, diseñada a principios de los 90, era poder sacar las producciones de cinco países sin ningún tipo de fiscalización y que, a pesar de atravesar aguas completamente argentinas, como es el Paraná, entre las provincias de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, esto fuera al puerto de Nueva Palmira, a Uruguay, y luego, si no, al puerto de Montevideo, y además las complicaciones que hacen que el hecho de que el MACRI haya autorizado el dragado a 14 metros del puerto de Montevideo obligan a todo el flujo fluvial de Argentina a pasar por dicho puerto, que además está asociado al poder británico, ¿no, Santiago? Sí, por supuesto. Lo que tenemos que aclarar es... Bueno, hay muchos puntos, el tema no es difícil, pero sí tiene su complejidad y su múltiple arista. Porque hoy se mencionó el tema del canal de Magdalena. Actualmente se funciona a través del canal de Punta Indio, que tiene dificultades operativas varias, y entre eso una gran dependencia del puerto de Montevideo, y se vuelve una cosa súper indirecta. Y lo importante no es la cuestión de si sale caro o barato la logística, porque de última es un problema de las grandes multinacionales, que son los que se lo van a pagar, sino que es el tiempo que se pierde, y, bueno, la incerencia de factores externos por encima de un país soberano como eso debiera ser la Argentina, y el caso, obviamente, del Uruguay o del Paraguay es también ejemplificador, ¿no? ¿Hasta qué punto tanto Argentina, mucho más Uruguay o Paraguay son países soberanos? Ese es un tema que hay que reflexionar también. El canal de Magdalena es una alternativa al de Punta Indio, con varias ventajas comparativas. Pero lo que nosotros planteamos es, entre otras cosas, la cuestión del rol del Estado, que no se limita al dragado y balizamiento. El dragado tiene que ver con, para quienes no tienen ni idea, tiene que ver con trabajar los fondos del río para permitir el pasaje de buque en distintos momentos, o sea, en momentos de normalidad como en momentos de bajante o creciente del sistema pluvial. Entonces, el canal de Magdalena tiene varias ventajas comparativas, pero no es ese solamente el problema en los centrales. El central, como dije, es el rol del Estado en el dragado y balizamiento, que tendría que ver en la empresa estatal, pero también en el cumplimiento del control de la circulación de los ríos. Tengamos de acuerdo también que por los ríos circulan prácticamente casi el 90% o más de buques extranjeros. Cosa que es rarísima y no sé si es el único caso en el mundo donde dentro de un país entran los buques extranjeros libremente. Obviamente que eso es un tema histórico de la Argentina. Viene desde la Guerra del Paraná en 1845-1846, en donde Argentina en cuatro batallas, después de una derrota digna en vuelta obligada, tuvo tres triunfos hasta que se prendió la coalición anglo-francesa. Pero después, con la derrota de Rosas, otra vez volvieron a avanzar los sectores imperiales. Y, bueno, volviendo a la década menemista que mencionábamos en los 90, el origen de las concesiones a la empresa Hidrovía Sociedad Anónima, que es una coalición entre una empresa belga, Sandenul, que hace el dragado, y una argentina, Emepa, que hace el balizamiento. El balizamiento sería la señalización. Es mucho más complejo el dragado, desde el punto de vista tecnológico, el balizamiento. Pero nosotros pensamos que Argentina podría hacerlo a través del Estado, obviamente que por etapas, porque 25 años de abandono de la poca flota pluvial que existe, el achicamiento o el cierre de lugares donde estaba la defección nacional de vías navegables, es difícil de revertir un día para el otro. Bueno, hay que analizar también los decretos, que hasta ahora está marcando una continuidad de la política del noventista, donde el Estado cede el control que debe tener, porque los organismos de Estado, tipo Senasa, Prefectura, UIF, no cumplen debidamente a su tarea desde hace décadas, y bueno, ese es un problema gravísimo, que permite la sobrefacturación, la subfacturación. Los buques no se controlan, los buques pagan peaje a la empresa dragadora y balizadora, y pagan por los buques, no pagan ni por el tonelaje y mucho menos por el contenido. Por lo tanto, hay sobrefacturación, subfacturación, porque ahí es zona de importaciones y exportaciones, centralmente por exportaciones argentinas y otros países, pero también de importaciones. Y no hay casi ningún control, hay un control muy relativo, el Estado pierde de recaudar, y tampoco se cuidan las condiciones medioambientales y perjudicarle a las poblaciones liberales. Y también en la fauna y la flora. Bueno, es largo, es largo, pero queremos tratar de explicar lo más que se pueda. Sí, y lo que incluye los trabajos para poder hacer más rápida esta famosa hidrovía en su proyecto original, era despejar las orillas, como le decían a ellos, que es romper, destruir los ecosistemas ribereños, como vos muy bien decías, Santiago, y lo otro es volar islas naturales, que también significa destruir una zona virgen, que es un pantanal de 200.000 kilómetros cuadrados, y afectarlo si ya lo estamos viviendo, ¿no es cierto? Queremos decirle a nuestra audiencia que esto tiene que ver con el precio de tu pan, que va a tu mesa, va con el combustible, o sea, no es una broma esto. Los ejes de nuestra economía en manos extranjeras y multinacionales, esa es la lucha. Por eso, ¿cuándo se plantea esta lucha? ¿Cuándo vuelven los gobiernos populares? Y por eso hacemos esto. Y, Polito, vos y yo que hemos compartido, con Santiago también, y muchas compañeras y compañeras, ¿cómo ha sido hasta ahora esta lucha, los cronogramas, las fechas? ¿Qué hemos hecho a la fecha? La verdad que yo quiero, de alguna manera, felicitar al conjunto de compañeros y compañeras que están trabajando con este tema. Si hay una victoria que nos podemos llamar, es aquella de haber puesto el tema en agenda, ¿no? De haberla puesto, salió en los grandes medios de comunicación, sin ningún lugar a duda, creo que si la militancia, y nosotros como parte de esa militancia, no hubiésemos puesto este tema, creo que hubiese pasado absolutamente desapercibido. Creo que el único camino de lucha es este, el que nosotros hemos emprendido, no solamente nosotros, sino que esto viene de hace mucho tiempo, de larga data. Pero me parece que es seguir generando esa construcción necesaria para que el conjunto de la gente entienda el porqué. A mí me gusta decir, más allá de que a nosotros nos guste la palabra y nos sentamos muy cómodos con el tema de soberanía y de hacer una defensa desde ese lugar, no tengo que explicarlo a vos, Héctor, que fuiste combatiente en Malvinas, lo que esa palabra significa y demás. Pero más allá de lo idílico y lo lindo que suena la palabra, sentirnos soberanos y decir eso, hay que aplicar a la gente en términos numéricos, ¿no? Que es una de las cosas que nosotros hemos empezado a hacer con el movimiento federal. Decir la cantidad de puestos de trabajo que se podrían llegar a producir si esto efectivamente quedara en manos del Estado. La cantidad de plata que el Estado se pierde de recaudar año a año por justamente esta falta de control. Si hay algo que históricamente Argentina ha tenido es una balanza comercial deficitaria en dólares y verdaderamente darle la espalda a una de las cosas que podrían efectivamente darle solución al conjunto de los argentinos. Argentina porque es una de las cosas que nosotros también manifestamos y dijimos siempre que no solamente afecta a las provincias que están a la vera del río o que están cercanas al Paraná, sino que efectivamente afecta al conjunto de todas las provincias y todos los habitantes de este suelo. Porque vos bien lo decías, recién Héctor, tiene que ver con el consumo de todos los argentinos, esa canasta básica que no ha parado de subir aún en plena pandemia. Y parece que el camino no es que si se sube menos el precio baja por esa famosa ley de oferta y demanda que nos quiere hacer creer la derecha, el liberalismo, el capitalismo, históricamente. A pesar de la pandemia y a pesar de haberse reducido en mucho los salarios de muchos de nosotros, del conjunto de la gente, las cosas han seguido subiendo. Entonces eso significa que de alguna manera tenemos una sociedad diagramada para que consuman aquellos que más tienen, para que solamente consuman por ahí los que pueden tener acceso a eso. Y efectivamente nosotros que peleamos desde otro lugar, con otra conciencia de clase, queremos que la mesa de los argentinos esté al alcance o a la mano de todo el conjunto de los argentinos, no solamente para aquellos que puedan pagar o se puedan dar el lujo de por qué no comer un asado un fin de semana, un domingo, por qué no comprar el pan todos los días para una mesa, tomar la leche que los argentinos necesitamos y que producimos. Gran parte de la producción de todos los argentinos pasa justamente por estas vías navegables. Entonces es absolutamente de suma importancia. No es solamente una cuestión idílica de algunos locos que nos gusta defender una cuestión de bandera, de patria o muerte, como se solía decir en los gloriosos años 70, sino que me parece que hay que hacerle llegar al conjunto de la gente la comprensión necesaria de qué es lo que está en juego en esta lucha. Sí, tiene que darse cuenta, esto le hablamos a nuestros oyentes y a nuestros oyentes, que del otro lado están las empresas, en realidad Dreyfus, Cargibus, Jibor, pero además, esas empresas que ahora obteniendo precios récords por sus cereales, lo que los anglosajones llaman commodities, entre otras que hay, dijeron, bueno, nosotros queremos el mismo precio interno y los estaban matando de hambre, compatriotas. Los mismos que le dicen, ah, mirá ahora, ¿dónde está el asado? ¿Querés polenta? Bueno, esos muchachos son los que hicieron todo lo posible para que sea solo polenta, pero no me estoy refiriendo en el desastroso gobierno de los procambiemos del 2015 al 2019, me estoy refiriendo ahora, porque esos grupos económicos funcionan y trabajan con ese brazo político que es procambiemos. ¿Y saben qué pedían ellos? Queremos cobrar lo mismo, ahora que hay precios récords, porque China está demandando los cereales argentinos, afuera que adentro. Y si no, que vaya todo para afuera y que no haya. ¿No vieron que empezó a faltar aceite, empezó a faltar un montón de productos agrícolas en los supermercados hasta que el gobierno se puso firme? ¿Y ahora saben con qué lo están haciendo? Con la carne. Ahora no queremos control de las carnes. Claro, vos querés... Eso te quería decir, Héctor, justamente. Vos fijate que el gobierno de alguna manera, suave o tibiamente, ha tomado algunas medidas en función de eso que vos venías diciendo. Ha restringido de alguna manera la exportación de carne vacuna como para obligar o sugerirle a aquellos que comercian la carne en el mercado interno que lo pongan a un precio accesible, que lo pongan a un precio al bolsillo de los argentinos y argentinas. Y aún hoy esa pata ya la estamos perdiendo, ¿no? Porque vos fijate que se volvió a permanecer en cuanto a esa imposibilidad de exportación y el precio de la carne no baja. Entonces, es una cuestión, es una lucha del día a día, una lucha absolutamente difícil porque se está peleando en muchos casos contra el poder real, asistido por la justicia, asistido por los medios. Vos fijate que cada vez que se trata de ir contra estos grupos concentrados, los medios de comunicación hacen lo imposible para que la gente intente ponerse a favor del poderoso y nunca del pueblo. Entonces, la batalla a veces parecería ser muy desigual. Pero bueno, a nosotros nos queda intentar de alguna manera pedagógica explicar estas cuestiones, el porqué de la necesidad. Yo cada vez creo más en lo fundamental que es explicar desde las escuelas, desde los colegios, incluir materias que expliquen estas cuestiones de soberanía, el porqué es necesario tener, y me voy un cochito y me corro un cachito del eje central del tema de la hidrovía, el porqué es importante tener una empresa propia que produzca hidrocarburos, el porqué es importante tener una empresa aérea que transporte y que vuele por el resto del mundo. Porque había que estatizar Vicentín. Exacto, exacto. Esas cuestiones me parece que es necesario explicarlas desde chiquito, porque si vos a un nene, como cualquier cosa de formación, si vos a un nene de chiquito le explicás cuáles son sus derechos, cuáles son las cosas que tiene que defender, cuáles cosas son importantes, después es mucho más fácil poder explicar alguna cuestión de tipo estratégico o alguna cuestión de tipo jurídico o como se quiera ver. Ahora, hoy por hoy tenemos una sociedad formateada que parecería defender o estar a favor de los intereses de lo extranjero, de lo ajeno. Vos fijate lo que ha hecho Cambiemos sacando un comunicado que dice estar a favor del pedido de Chile por nuestra por nuestra por nuestra porción en las Islas en la Antártida, ¿no? Es tan desvergonzado. La plataforma continental son 25.000 kilómetros cuadrados, listo, es eso. Sí, sí, sí. Exacto. Pero vos fijate que tenemos que explicarlo nosotros, ¿no? Tenemos que explicar el absurdo de que gente de Cambiemos tenga que decir que las Islas Malvinas no son argentinas o que son un gasto o que esa plataforma a la cual vos recién hacías mención con esa extensión se la podríamos dar a Chile. Si nosotros tuviéramos una sociedad mucho más concientizada con otro grado de formación desde lo educativo desde chiquito me parece que tendríamos que explicar mucho menos y sería mucho más fácil accionar en consecuencia. Nosotros siempre reivindicamos y decimos que la única forma de transformación es con las grandes masas con los pueblos en lucha con los pueblos en pugna vos fijate que en los últimos tiempos las únicas conquistas que se han logrado dar o la única forma de reivindicación de derechos que hemos podido conseguir ya sea con la vuelta del MAS o de Evo Morales o de ese partido político en Bolivia fue con la gente en la calle. El cambio de constitución en Chile que todavía está ahí en pugna se hizo con la gente en la calle y cada una de las transformaciones que hemos visto en los pueblos de Latinoamérica ha sido con el conjunto de la gente pidiendo y reclamando a las calles me parece que es el único camino que hoy vemos o avizoramos al menos pero para eso falta muchísimo compromiso muchísima formación muchísima educación para que se entienda el porqué y si Macri no pudo ir más adelante y no pudo vender más nuestro país fue porque salimos a las calles todos juntos nosotros por ejemplo íbamos a la embajada británica a recordarle a Mr. Ken que Macri le podía intentar dar todo lo que quiera pero que el pueblo no estaba de acuerdo durante el macrismo y ellos llevaban a los desfiles militares al embajador de Estados Unidos entonces nosotros y nosotros obviamente no desfilábamos porque acá el tema no es lírico porque lo primero que hacen los procambiemos y la oligarquía es bajarle el valor al discurso popular acá estamos hablando de cantidades estamos hablando del trigo que hace falta de la carne que nos alimenta del combustible y lo que ellos nunca te dicen es que se lleva una terrible comisión que además de la comisión se lleva la ganancia de sus empresas y vos te quedas sin nada ahora yo me pregunto me pregunto Héctor y le pregunto a la gente que está del otro lado escuchando ¿no sería absolutamente razonable que un país que produce alimento para cerca de 400 millones de personas no tenga un precio completamente accesible para el conjunto argentino que es el 10% de esa masa de alimentos que produce nosotros somos 46 millones de argentinos aproximadamente ¿no sería razonable que nosotros podamos comer bien de una forma sana saludable a un precio? no estamos pidiendo que nos regalen la comida que ellos producen no estamos pidiendo nada de eso simplemente tener un precio accesible ¿qué es lo que se dice siempre? si vos tenés un país que produce gas por ejemplo ese gas que ese país es productor debería tener un precio más accesible para la gente que vive ahí si un país produce petróleo ese petróleo debería tener un precio más accesible para la gente que vive ahí y eso me parece que sería algo absolutamente normal y natural nadie está en contra de que esas empresas ganen plata no estamos en contra de que no puedan venir a invertir y puedan llevarse su tajada por así decirlo más allá de tener la concepción que nosotros tengamos y que nosotros creemos en una redistribución absolutamente distinta y que no está bien que una persona se lleve la porción que le correspondería a un millón por así decirlo que es lo que suele suceder en la sociedad en general pero nosotros lo que estamos pidiendo en este caso algo muy primario es alimentos baratos para todos y todas no estamos pidiendo a nosotros que nos dejen regalías de sus ganancias no estamos pidiendo a nosotros que nos giren utilidades de sus ganancias estamos diciendo que le dejen comer al conjunto de los argentinos a un precio absolutamente razonable y aún pidiendo lo mínimo e indispensable ellos no acceden ¿sabes qué pasa Hipólito? se acabó el tiempo de pedir hay que mandar hay que gobernar y vos lo sabes muy bien porque sos de formar parte del campo popular con esta gente no se negocia se les aprieta se los agarra bien de las pelotas parece tonto lo que digo pero es así porque si no ellos te aprietan te atacan de todos lados si concedes te consideran débil si resististe te pegan más fuerte vos lo viste en estos dos años es el momento de empezar a ser firmes ¿podemos seguir charlando de esto ahora después de la tanda? ¿puede ser? por supuesto por supuesto gracias Radio Rebelde La radio de todos Los martes a las 9 de la noche te ofrecemos un PBI un programa bastante interesante con la conducción de Facu Cataldi Achu Concilio y Caco un magazine periodístico que te contará los temas de la agenda política mediática de un modo descontracturado fresco y divertido un PBI para que todos podamos entender qué está pasando en este mundo tan loco un programa bastante interesante martes de 21 a 23 a redoblar un programa de la agrupación nacional Populismo K con Emanuel Luján Viviana Otero María Paz y Alí Bruchud los martes de 19 a 21 buscamos la unidad popular y defendemos la soberanía nacional a redoblar a redoblar a redoblar a redoblar muchachos esta noche los martes de 19 a 21 vamos a redoblar Proyecto Cultural Maíz Radio los jueves a las 9 de la noche entrevistas poesía opinión y debate el programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz jueves de 21 a 22 un programa que cuenta con voz luchó y volvió lenia al fuego conducción Herman Schiller un clásico de la radiofonía combativa a partir del 15 de septiembre todos los miércoles de 17 a 19 por AM740 Radio Rebelde este domingo desde las 15 vuelve el superclásico de las Américas Brasil recibe a la selección argentina el campeón de América vuelve a visitar a los brasileños y lo vivís en una producción de fútbol del pueblo por las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 lo relata Matías de Mateo lo comenta Diego Rao y Adriel Gamola AM740 y fútbol del pueblo porque el pueblo se lo ganó llega de boca desde la cuna con la conducción de Gustavo Morato Gustavo Rojas Héctor Stupelengo y Florencia Volpini todos los lunes de 21 a 22 por AM740 Radio Rebelde de boca desde la cuna un programa para analizar el mundo de boca desde adentro con la más certera información Radio Rebelde Continuamos en Rebelde por Malvinas y ahora un minutito vamos con Hipólito vamos a escuchar a nuestro compañero y compatriota Mijael Bergallo que nos va a hablar un poquito de Malvinas como siempre una cita histórica de Malvinas hola Mijael hola Héctor bueno muchas gracias quería recordar que el 30 de agosto de 1829 Luis Bernet asume el mando de las Islas Malvinas recordemos que el día de junio de ese año se creó la comandancia esto coincide con el día de Santa Rosa de Lima festividad católica que se celebró el pasado lunes el 30 de agosto de 1829 Luis María Bernet tomó según regalada a su esposa María Sáenz de Bernet posesión de las Islas en nombre del gobierno de Buenos Aires y a las 12 se reunió con todos los habitantes se enarboló la bandera nacional a cuyo tiempo se tiraron 21 cañonazos repitiéndose sin cesar los vivas a la patria puse a cada uno en el sombrero cintas con los colores que distinguen nuestra bandera decía la esposa María Sáenz de Bernet Luis Bernet le había solicitado al gobierno que por 30 años los colonos bajo nuestra bandera nacional estuvieron exentos de pagar impuestos y que debían poseer derechos exclusivos de pesca tanto en las costas de las Islas Malvinas como en Tierra del Fuego el gobernador Manuel Torrego accedió a telepeticiones perfecto esta es nuestra cita malvinera de siempre y ahora vamos a seguir hablando sobre la red troncal navegable con Santiago Libro Chub y con este con Hiporito y Rigo si no andan por ahí compañeros a ver parece que se retiraron este y eso que se a ver a ver ahí ah ahí están sí ahí los admito este es un tema fundamental hay muchos temas de soberanía territorial y económica que se relacionan yo ahora para esperar acá a los compañeros voy a citar algunos obviamente Marvina y el Atlántico Sur nuestro sector Antártico y el manejo de futuro de la Antártida el agua escondido y las propiedades que tienen muchos extranjeros sobre todo Joey Lewis británico y su pista de aterrizaje privada el manejo del petróleo en vaca muerta y los problemas que puede traer el fracking los yacimientos de litio de Catamarca de Salta y de Jujuy la pesca indiscriminada en la llamada Milla 201 con licencias británicas o mediante una operativa furtiva de ingreso y salida de la zona y obviamente este que es la red tronca navegable hola este Santiago quería saber más o menos cómo viene el cronograma o hipólito el cronograma de lucha por el tema este de la soberanía en el Atlántico Sur en la red trocable navegable es la costumbre de hablar del Atlántico Sur hola actualmente estamos en realización de conversatorio va a haber uno el viernes tres y oles ocho y después sucesivamente cada quince días tomando distintos aspectos en este caso el viernes general al al trasnador al que fue al presidente del puerto del consorcio puerto de la Plata a Melina de el proyecto del ecosistema pluvial Paraná-Paraguay este termina en dos son estudios de dos años que participan y es coordinación de dos ministerios seguridad de nación y y ciencia y tecnología uno dice seguridad de nación ¿por qué? bueno porque la prefectura pertenece al ministerio de seguridad la prefectura tiene el científico y tiene el dinero y también que lo hago aparte de eso y después gente nuestra ¿no? un presentador y yo pondré algunos minutos este también estamos haciendo hicimos una presentación estamos en vía de presentar otra una un pedido de audiencia al presidente de la nación que efectuamos el martes presentamos la nota y recibimos la recepción en donde ahí el movimiento fuera por la soberanía nacional que se coordinó frente por la soberanía nacional el manifiesto argentino fueron por la recuperación del Paraná fueron de algunas ciudades ribereñas y nos juntamos entre todos y tratamos de poner el cierre del tema nosotros tenemos claro que nosotros los únicos y cuanto más vamos mucho mejor aparte declaramos nosotros somos un movimiento no una coordinadora de agrupaciones por lo tanto hay gente que pertenece a agrupaciones mucha y también hay gente de suelta interesada por el futuro de la patria por la creación de puestos de trabajo y demás porque bueno este es un tema la creación del mercado de puestos de trabajo y la reactivación del mercado interno después también bueno probablemente no lo hemos discutido que hay varias fechas locales y latinoamericanas hagamos movilizaciones nuestras movilizaciones las hicimos el 25 de marzo algo el 10 de junio el 20 de junio el 9 de junio y el 7 de agosto también el 26 el 21 de junio siempre trataron de rescatar las fechas ya sean fechas clarísimas el 21 de junio o el 20 de junio hubo otras más ocurrecidas por ejemplo el 29 de junio que tuvo que ver congreso realizado en de los pueblos libres realizado en en lo que en ese momento se llamaba Arroyo de la China y se llama Concepción Uruguay lo que hemos hecho es despliegue de banderas en muchas localidades sobre todo en puentes de autopistas y también en lugares muy públicos y demás en muchas localidades tratamos de que se visibilice y tratamos de usar los medios de las redes dado que si bien tuvimos acceso a medios pero obviamente que no medios más le ha frecuentado es decir los medios más sociales pero nosotros paulatinamente fuimos la idea nosotros y otros compañeros que están en el tema como los que ya nombré hoy y pensamos es una lucha larga larga y no debemos de fallecer porque acá se juegan muchas cosas el 85% de las exportaciones del país pasan por ahí y como dijo Héctor no es solamente el logranario o los derivados de la sopa y el maíz como harinas y aceite sino también minerales y hasta automóviles recordemos que la zona norte de la provincia de unos aires que tiene costas sobre el río tipo San Nicolás San Pedro sobre la fuente Sarte esas zonas son muy industriales y la producción de ahí sale también por ahí la que no sale por las carreteras lo que nosotros queremos repetir también que ya se había planteado bueno que el tema no es solamente la palabra hidrovía o no es hidrovía de uso de neologismo o de anglicismo sino que tiene que ver en no se incongruirlo porque el significado de hidrovía sería como una especie de autopista fluvial autopista acuática eso es también obviamente porque uno puede negar que pasa un pila de barcón lo es pero también es el lugar de pescar tercional también hay una flora y fauna autóctona riquísima en todas las provincias y también y centralmente es un río y un río está ligado a la vida cotidiana de miles y miles y miles de personas en el pasado y en el presente y un río también es cultura popular también es poesía hay grandes poetas que hay que difundir hay que difundir que son poetas que hablar mucho del río como varios enterrianos como Juan del Ortiz Arnoldo Balveira Arnaldo Balveira y también tantas vecinas como Pedrón y otros que hablaron mucho del río y de sus habitantes lo mismo que la música clarísimo es el cosechero Oración del Remanso el Paraná en una Zamba hay muchísima cultura argentina alrededor de esos temas del pasado y del presente y del pasado hay muchos que se hacía en la poesía como en las músicas que son clásicos y nosotros hemos hablado de un cierto círculo perverso consecuencia perversa tiene que ver con lo siguiente si destruyen los ecosistemas para que las empresas multinacionales tengan grandes ganancias la plata que va a haber que poner por las inundaciones por las sequías por las modificaciones y la caída de consumo la falta de trabajo la va a tener que poner el Estado entonces el Estado no va a percibir va a tener que poner plata y vamos directamente a unirnos en la pobreza cosa que ha pasado varias veces de hecho fue lo que hizo Macri que hizo Macri durante su gobierno bajó la producción a la mitad y no se endeudó por el doble entonces siempre la misma política perversa las ganancias van a los privados y las pérdidas al Estado las tenemos que llevar todos nosotros ¿no te parece Santiago? vos que tenés una larga militancia obviamente que lo es aparte hay que tener en cuenta que aparte de las bajantes y crecientes la sequía y todo eso y todo esto tiene que ver con con muchos factores no digo exclusivamente uno porque a veces cuando los temas son complejos no hay una ahí va el tema del monocultivo es decir la sojización afecta a lluvias y si afecta al sistema de lluvias también provoca sequía y eventualmente inundaciones de acuerdo a las variantes que tenga los agrotóxicos muchos van a parar al río bueno se han hecho estudios en donde universidades de Santa Fe y universidades litorales han encontrado gran cantidad de agrotóxicos en los fondos del río y ahora una de las cosas que va a hacer este proyecto en donde Melinda de Barcelli va a comentarnos el viernes en nuestro conversatorio tiene que ver con análisis de la potabilidad del agua de los microorganismos que existen de las bajantes las subientes y demás y nosotros si bien tenemos un espíritu crítico hacia la acción o inacción del gobierno los dimes y directes y demás este tenemos en claro que hay que bloquear lo que está habiendo positivo y también queremos aclarar que no hay condiciones necesarias pero el 99% de nuestro movimiento participamos de alguna manera u otra en el frente de todos y queremos un triunfo popular a pesar de que marquemos contradicciones o tengamos un apoyo crítico pero estamos claramente en un lugar y no queremos que se desbarate y no creemos que este es un tema escindido de todo lo demás es un tema importantísimo en el Estado en el término en los privados en el término en el extranjero y acá también si uno se pone a pensar nosotros no lo estamos planteando ahora pero también tiene que ver con el sistema de la tifundista argentina y con el sistema de las grandes cerealeras que acopian y exportan directamente y tiene que ver también todas esas estructuras de dificultades y el único pensar en la tasa de ganancias con el tema que quedó en evidencia en el 2008 o 2009 pero que viene históricamente en la Argentina de quién en la propiedad de la tierra cómo se produce para qué se produce y que está bien exportar pero está bien también que la gente en un país donde es gran productor y exportador de alimentos también satisfaga al mercado interno y también todos los habitantes que tengan alimento barato no puede ser que exista la valorización de los alimentos no puede ser que ahora vaya una verdulería y salga más que la carne históricamente por ejemplo la verdura era muchísimo más barata que la carne y ahora sale más o menos según que verdura salen más o menos igual que la carne entonces todas esas cosas se intervertían y las tenemos que estudiar porque eso vimos que no solo se crearía trabajo sino se controlaría la producción hay que controlar la trazabilidad de los productos desde su punto de producción hasta el punto de embarque en el caso de lo que va por vía fluvial por eso este tema no es solamente en la gargada de baliza dentro del control del producto sino también tiene que ver en los puertos es otra cuestión los puertos privados los puertos provinciales para nuestro territorio lo ideal sería que predominan en los puertos nacionales en el segundo caso provinciales y realmente la provincia controla digamos porque si bien nosotros a veces estamos en la habilidad del estado nacional los estados provinciales son muchísimo más débiles para controlar todo y la provincialización excesiva disfrazada de federalismo a veces permite la penetración eolíquica imperial y el control de la producción por fuera del estado eso pasó mucho se habla en los parques nacionales que pasaron a ser provinciales y después algunas partes de esos parques pasaron a ser privados por decisión de las legislaturas lo que queremos destacar es que para que vos lo entiendas compatriota que hay tres decretos que han modificado mucho la posición originaria en este tema la posición originaria era ser un ente organizado por el estado nacional y por los estados provinciales y dejar todo en el ámbito del estado argentino como hacen muchos países y países que son potencias porque lo que lo importante es el interés nacional y la oligarquía argentina no custodia el interés nacional solamente su bolsillo y se lo lleva afuera y el decreto 949 dice y cita para ser muy rápido dice licitación pública nacional e internacional o sea que tiene que licitarse el dragado el balizado y sigue en manos privadas el manejo de los puertos el decreto 427 en el apartado A dice probable hasta la toma de servicio por parte de quien o quienes resulten adjudicatarios la licitación encomendada por el decreto 949 o sea que el decreto que todos consideraban que por un año pasaba a la administración general de puertos establece específicamente dice bueno pero pasada ese periodo a licitar o sea ratifica el 942 y el ente de control que establece en el decreto 556 es un ente que también está hecho para poder licitar o sea que pareciera que el camino que sí o sí marca la bolsa de cereales de Rosario la privatización y continuar con el mismo manejo que viene hasta ahora desde hace 25 años es un manejo inescrupuloso evasor contrabandista que destruye el trabajo argentino nosotros estamos a favor del manejo estatal de puertos y de ríos y también de las tareas que se hacen en los ríos con trabajadores argentinos y enriqueciendo a nuestros puertos ese es un punto que yo quería dejar en claro Hipólito si nos puedes dar una opinión así para cerrar el programa de tu parte primero Héctor y Santiago que están ahí los escribiendo agradecerles el permitirme escucharlos el permitirme militar al lado de ustedes y aprender seguir aprendiendo uno creo que no deja de aprender nunca y la verdad que valoro mucho esta posibilidad de recorrer este camino junto a ustedes junto a otros grandes compañeros y compañeras la verdad que lo valoro y lo siento así así que por eso lo digo públicamente por otro lado me gustaría muy humildemente y en muy poquitas palabras sintetizar otros temas que están relacionados con esto pero no estrictamente con el tema de la red troncarna de gable que son dos cosas uno celebrar el día de la industria creo que sin una industria real creciente y demás también tenemos un estado dependiente tenemos un estado que no logra históricamente hacer una sustitución de los elementos que importamos y es parte de la dependencia que tiene todo el pueblo argentino entonces por eso de alguna manera reivindico y celebro esa industria que históricamente ha intentado el peronismo poner de pie y que cada vez que llega a la derecha nos intenta reducir a un país solamente productor de granos y algunos otros derivados y creo que somos un país que puede tener ciencia que puede tener tecnología que puede tener industria me parece que eso es una cuestión muy a tener en cuenta si es que queremos efectivamente ser un país soberano y no ser un país independiente por otro lado y que también está atado de alguna manera porque todo está relacionado hace un ratito estábamos hablando con Claudia Ochoa la mujer compañera de Ricardo Jaime compañero que está preso hace 5 años y 5 meses nosotros también hemos hecho todo este tiempo una defensa de los presos políticos presas políticas y no es una cuestión de tener simpatía por alguno o por otro en particular sino es una cuestión de creer que no existe estado de derecho sin la defensa de estas cuestiones si no hay una justicia que sea justa no hay un estado de derecho entonces por eso también hago mención de esta cuestión hoy hablábamos de Vicentín y quedó claro que cuando la justicia está a favor de los grandes poderes concentrados es muy difícil ir contra eso y eso fue lo que pasó justamente con Vicentín pues fíjate que un juez de segunda instancia de Rosario le decía al Poder Ejecutivo y a la resolución que se había tomado o al decreto mejor dicho que se había tomado que no se podía ingresar a ni siquiera revisar lo que Vicentín había hecho que había sido parte del endeudamiento uno de los endeudamientos grandes del Banco Nación entonces me parece que todos los temas están atados por otro lado celebro la designación de una mujer por primera vez en la historia al frente del Banco Central entonces me parece que hay algunas cuestiones que hay que sí o sí necesitamos nosotros ir entrelazándolas ir atándolas lo que vos decía Héctor con respecto a lo que hizo Mauricio Macri con respecto a la entrega lo que Santiago explicó de una forma pedagógica brillante es lo que tenemos que tratar nosotros humildemente de transmitir al conjunto de gente que está del otro lado me parece que simplemente el camino es ese explicar explicar y seguir explicando de las mejores de las mejores maneras posibles también hago una defensa y una reivindicación de la maestra que intentaba de alguna manera explicar en la escuela lo que nunca nos han explicado a nosotros si bien puedo no coincidir con las formas y puedo no estar de acuerdo creo que lo que hoy decía yo de empezar a explicar desde muy pequeños cuáles son las defensas cuáles son nuestros derechos y qué es lo que tenemos que defender me parece que es el principio de empezar a cambiar un poquito la historia así que desde ya agradecido enormemente por esta invitación por este espacio por estar en estos lugares y poder nosotros expresarnos libremente y decir que nos merecemos un país mucho más justo más libre más soberano para poder vivir mejor no se trata yo siempre digo no se trata solamente de vivir la vida sino tratar de disfrutarla en este en este cortito paso que tenemos por este mundo por esta vida sí muchas gracias a vos por estar presente y también quiero decir que esto no es más ni menos que una síntesis que quisimos hacer de esta lucha que vamos a seguir que vamos a continuar y por eso va a haber otras vueltas en que ustedes van a estar presentes acá siempre en este programa Santiago quería escuchar tus palabras finales estamos ahí al final de todo así que apelo a tu síntesis de siempre bueno agradecido mucho por la invitación de antes de ahora y de futuras y bueno para hacer la cortita si sigue el saqueo y seguimos siendo una semicolonia va a ocurrir lo que planteaba la compañera Evita es decir la patria dejará de ser colonia la bandera flamerada sobre su ritmo habría que meditar esta frase y ver su relación con la realidad que no es una mera frase brillante o rimbombante sino que tiene que ver con el pasado y la presión de la religión totalmente de acuerdo y eso lo voy a complementar con una frase de mis compañeros que llamaron al estado actual de cosas la invasión inglesa y uno decía pero no eso pasó en 1807 o fue la guerra del Paraná no están en Malvinas están a 346 kilómetros de nuestras costas y están siempre enfocados sobre nuestras costas están en Uruguay tienen ahí su flota pesquera están dando licencias para que pesquen en la milla 201 los tenemos comprando grandes tierras como es Joel Lewis en el lago escondido los tenemos con la empresa Tulop con tres concesiones en la cuenca petrolera oriental de Malvinas los tenemos en todos lados los tenemos con agentes sempiternos en nuestro país que están dentro de esa oligarquía así que se trata de defender lo nuestro compatriota y acorde hermosa la frase elegante ¿no? en la nación no sé si la pudieron ver no, ¿qué? decime decila Inglaterra la concha de la logra o algo por el estilo era lo que decía la remera que llevó el compañero a la nación excelente excelente a ver que vas a aplaudirle le vas a lustrar los zapatos como hacen ellos es una expresión popular pero por favor por supuesto y acá lo hemos dicho con todas las palabras porque para eso tenemos este programa y te queremos decir a vos antes de terminar vos argentina argentina ustedes son los soberanos ustedes mandan pero cuando mandan cuando hacen oír su voluntad cuando salen a las calles cuando van con su voto votan al gobierno popular pero a la vez le dicen si te votamos pero para que lleves adelante estas políticas vamos a ver gracias Gracias.